Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gloria Quesada, soy promotora del programa HortaDiff. El día de hoy les vamos a compartir las semillas que manejamos en HortaDiff. El paquete de semilla es totalmente gratuito. Tenemos este paquete que contiene seis sobres de diferentes variedades. Contamos con paquetes diferentes. Este paquete contiene lechuga, cilantro, zanahoria, espinaca, coliflor, brócoli. Estas semillas les alcanza para 60 metros cuadrados. O ustedes pueden sembrar en macetas, en terrenos. Hay variedades que son de trasplante y siembra directa, como es el cilantro y la espinaca. La lechuga se siembra en almácigo, en charolas o en vasitos de unicel. Bien, aquí tenemos ya germinada lechuga en esta charola germinadora. Ya está lista para su trasplante. Aquí la tenemos ya para su cosecha. Su paquete de semilla lo pueden adquirir en el Departamento de Nutrición, en Diff Municipal, ubicado en Avenida de los Arcos Número 1, Naucalpan Centro. El teléfono que les voy a proporcionar es para pedir informes, cuándo acudir y qué requisitos. Es el 53633361, extensión 9007, con la señorita Paola, Paola Potrero. Espero que esta información les sea útil. En Naucalpan trabajamos para ti. Hasta luego.